¿Esto fue debido a una sustitución positiva de ti, no antes del tiempo? El pase a Lallana ha sido perfecto y la definición también, así que era lo que buscábamos. Es un jugador que le está costando un poco adaptarse a esta liga, pero es un jugador con muchísima calidad que puede marcar las diferencias, como por ejemplo lo ha hecho hoy, ¿no? Sí, por supuesto. Sobre todo en el último mes la adaptación y la evolución está siendo muy buena y creo que se están mereciendo los minutos que está jugando. Es este quizá un reflejo más fiel de lo que fue el Southampton al principio de la temporada, un equipo muy sólido atrás y que también aprovecha sus oportunidades. Sí, quizás el juego del equipo ha evolucionado. Creo que hemos, en los últimos dos o tres meses, creo que hemos jugado mejor que al principio de temporada, lo que sí que habíamos perdido un poquito de solidez defensiva. Creo que hoy lo recuperamos, lo hemos recuperado, pero el equipo siempre se mantuvo aún en las dificultades manteniendo y creyendo en nuestra filosofía, en nuestra forma de trabajar. Eso es lo más rescatable de todo, ¿no? Que en momentos de dificultad el equipo ha tenido la capacidad y la madurez para mantener y creer en lo que nosotros hacemos, ¿no? Yo creo que la evolución del equipo, desde hace tiempo, ha sido muy buena. Creo que el equipo ha progresado mucho, creo que el equipo, desde hace tiempo, ha estado jugando muy mejor. Mucho mejor, diría, pero ha sido la capacidad de defensa. Hemos sido la capacidad de defensa. Hemos sido la capacidad de defensa en la frente. Hemos sido la capacidad de defensa. Hemos continuado a creer en el trabajo que hacemos y en cómo jugamos. Y esa mentalidad ganadora ha recuperado y lo ha mantenido durante el periodo difícil. ¿Sabes a Pepe Mell? ¿Qué le ha dado a Pepe Mell? ¿Conoces a Pepe Mell y qué puede aportar al fútbol inglés? Lo conozco tan bien que ha sido mi profesor cuando me he sacado la pro-licencia hace cinco o seis años en Rosas, en Madrid, en la Federación Española de Fútbol. ¿Qué le ha dado a Pepe Mell? Lo conozco tan bien que era mi profesor, era mi profesor cuando me he sacado la licencia de la pro-licencia, en la Federación Española de Fútbol. ¿Qué le ha dado a Pepe Mell? Apenas seis o siete años hace seis o siete años. Lo conozco bastante bien. ¿Qué le ha dado a Pepe Mell? ¿Qué le ha dado a Pepe Mell? Bueno, lo que está claro es que es un entrenador español. Yo soy argentino, hispano-argentino. ¿Qué le ha dado a Pepe Mell? Lo que está claro es que es un entrenador español y soy un entrenador argentino. No, es hispano. Argentino-espanol, mitad y mitad. 50-50. 50-50, argentino-espanol. Esperamos que tenga mucha suerte, le deseo lo mejor. Espero que tenga mucha suerte y que pueda desarrollar el juego que él quiere. ¿Qué le ha dado a Pepe Mell? ¿Qué le ha dado a Pepe Mell? Espero que lo hagan bien. Espero que lo hagan bien. Espero que lo sea capaz de desarrollar el estilo de la playa que quiere desarrollar en el West Bromwich Albion. Así que espero que lo haya hecho.